El analista de ESPN criticó a los jugadores de Chivas y considera que no están al nivel para jugar en la selección mexicana. Raúl Rangel tuvo un debut para el olvido. El arquero de Chivas arrancó de titular en el partido amistoso contra Uruguay, pero recibió cuatro goles en 50 minutos, lo que lo convirtió en objeto de críticas en redes sociales. Sobre esto último, Álvaro Morales estalló en contra del guardameta mexicano y lanzó una dura crítica hacia los futbolistas del rebaño sagrado que estuvieron en el cuadro titular de Jaime Lozano. Decir que tal Arrangel es bueno evidencia ignorancia en este deporte. Cuando Chivas es base de selección en un once las peores cosas le pasan al tribo. Remítense a la historia, escribió al analista de ESPN a través de su cuenta de X. Minutos más tarde, Morales volvió a tundir a Rangel diciendo con ironía que no es un portero para la selección. ¿Quién dijo que el tala es de selección? Nadie de Chivas es de élite en Liga MX, tuiteó. No obstante, también recordó a Guillermo Ochoa y dijo que con él también hubiera sucedido un resultado similar. Con Ochoa seguro nos clavan siete, eso sí. El tala tuvo una noche para el olvido en la cancha del Empower Fielder Malheye, casa de Denver Broncos, ya fue abucheado por los aficionados al medio tiempo. Incluso Darwin Núñez, delantero de Uruguay, se acercó a él para intentar consolarlo. En su penúltimo amistoso previo a la Copa América, la selección nacional de México perdió 0 a 4 ante Uruguay con un triplete de Núñez, el primero con su país y uno más de Facundo Pellistri. El fragmento que le mostramos, lo felicito, porque fue claro y sencillo. Debieron tomar con más seriedad este partido teniendo en cuenta que se van a enfrentar a Brasil. Bravo, Marcelo, algo directo, sencillo, sin tanta retórica. Lo felicito a Bielsa. Dos, no me queda claro, ¿esto es un cambio generacional o es un cambio degeneracional de la selección mexicana de fútbol? Pero yo le diría que no hay nada de qué preocuparse. El Jimmy ha sido muy claro. Estos partidos, voy a probar gente, voy a experimentar, no tendrían ustedes nada de qué enojarse. Tontos ustedes que compran el partido cuando el técnico ya les advirtió que esos partidos, estos compromisos, le valen, le valen en lo competitivo porque quiere ver gente. Tontos ustedes, tontos nosotros y nos enojamos también. Compartimos tonterías, compartimos tonterías. Dice el Jimmy, que es de aprendizaje, que no sabía ya que el Tala Rangel no tiene, no tiene nivel de primera división. Es el Tala de Milo, así como la Venus de Milo. Es el Tala de Milo. No tiene manos, no tiene manos. ¿Cómo que no tiene manos? No tiene manos. Bueno, es metafórico, es metafórico, es metafórico. No, pero es que nada más quiero entender eso. No tiene manos. ¿Cómo que no tiene manos? Mi brazos, bueno, voy al siguiente. ¿Quién le dijo, el Jimmy, porque dice que es aprendizaje, ¿quién le dijo que Orozco Chiquete tiene nivel de primera división o de selección? Es uno de los peores defensas centrales que hay en este país. Él y el Tiba Sepúlveda. Bendito sea el Tiba que nos tuvo. Él, siempre se la pasa en el suelo. Es un defensa cobarde. Cada vez que van a disparar, ¡ay, me volteo! ¡Ay, me volteo! Qué linda me quedó el penado. Gracias, Martita. Tercero, es que entre Artaga y Huerta no se hacía una. Si ya Ricardo Peláez aquí nos dijo, confesó al aire, que el papá del chino Huerta le dijo, sácalo de Chivas porque a mi muchacho los escenarios grandes le dan pavor y se hace popi. Por eso en Pumas no pasaba nada con él porque pues en Pumas ni exigen ni presionan nada. Ya ilusió. Si se lo dijo Peláez. Y luego, le pido por favor a nuestro Departamento de Estadísticas de ESPN que de ahora en adelante llevemos la contabilidad de los postes de uno de los jugadores más sobrevalorados de esta liga como Roberto El Piojo Alvarado. Es el mejor rematador a postes y palos de la historia de nuestro país. Llévenle los postes, llévenle todos los postes. Hombre, es que con América viste el poste, es que viste aquel poste, viste el poste de hoy. Al Piojo, llévenle sus postes, sus postes. Yo supongo, yo supongo que el Jimmy sabe que se lo van a echar en cualquier momento porque en la industria del fútbol lo que algo nos ha demostrado es que no hay palabra, no hay palabra en la industria del fútbol. La nuestra tampoco se exime de mucho, tampoco es que nos damos golpes de pecho, pero la del fútbol no hay palabra. Ratifican, chao. Te apoyan, chao. Te dicen A, es B. Te dicen C, es D. Esa es la industria del fútbol. A mi querido Rafa Puente y a Rafita le dijeron esto, esto, esto. La misión en Pumas, por ejemplo, era salvarse, lo salva, chao. No hay dinero y a Mohamed si le traen. Esa es la asquerosa industria a veces del fútbol, pero que tanto nos apasiona. Entonces yo le pido al Jimmy que mejor sea sincero, diga, ya sé que va a venir el Vasco Aguirre, que es el asesor de la Bomba Rodríguez y que pues yo voy a hacer lo que se me da la gana. Y es más honesto. Yo le pido a usted, aficionado, que en este proceso degeneracional no vaya al estadio, no compre merchandising, mercancía, no compre los boletos. Es que, Alvarito, ya compramos para ir a México-Brasil. Perfecto. No vayan con la playera de la selección y vayan y disfruten y gocen a Brasil. Por cierto, qué bueno que no estuvo Ochoa porque capaz que nos metían siete. Y otra cosa, van a decir, ¿les das duro a lo de las chivas? No, no, también le voy a dar a uno de la América, que venía de la América, por centro de la América. A veces me pregunto si Edson Álvarez sabe jugar fútbol. Me encanta la personalidad del machín, pero la soberbia es mala si no la sabes manejar. Y a veces me pregunto si sabrá que un contención no tiene por qué rebasar la línea de sus mediocampistas y no tiene que estar de apoyo. Si sabrá cómo perfilarse y tener un balón. Machín, humildad, mijo, la soberbia, déjanos para los que podemos manejarla.